Envíbelos, más adelante en el video justo. Bienvenidos a la celebración de su programa de forma con Alfonso Torres. Seguimos con la segunda parte del entrenamiento para pecho. Ahora es muy importante que haya unas mancuernas en el gimnasio donde vas y una banca horizontal, porque de esta manera puedes hacer este ejercicio. Si te acuestas, es muy importante poner los pies en el piso, estirar y bajar, respiras. Haces aproximadamente unas 15 repeticiones y lo que quieres es tonificar el área del pecho o de 8 a 12 repeticiones y lo que quieres es desarrollar músculo. Terminas. Deja las mancuernas en el piso. Este sería el primer ejercicio. Haces de 3 a 4 series de 12 para desarrollar músculo. Después, te vas a dar de las poleas. Este tipo de ejercicio es lo que hacen en el músculo, es darles más forma. Pones un pie al frente o atrás para que agarres el apoyo. Tú respiras. Exhalas. Es muy importante que contraigas los pectorales, porque muchas veces cometes el error de hacer esto. Tú trabajas el trapecio y no el pecho. Entonces, lo que te queremos trabajar es en los pectorales, de esta manera. Es muy importante exhalar cuando viene la contracción. ¿Ok? De igual manera aquí, no hagas menos de 15 repeticiones para darle un poco más de forma a los pectorales. Después, ya que terminas este ejercicio, hiciste unas 4 series de 15. Entonces, haces el mismo ejercicio, pero de abajo hacia arriba. Esto le da más forma a la parte baja de los pectorales. O al manejo por su piel ferito atrás. Te colocas de esta manera. Y entonces levantas. Aquí con músculo secundario te trajan también los deltoides frontales. Estos ejercicios le dan mucha forma al pecho. Por eso es muy importante que hagas 15 repeticiones. Entonces, son 3 ejercicios. El bench press con una cuerda. Los laterales. Copolea para el pecho. Y luego, de abajo hacia arriba. Para la parte baja del pecho. También te contrae esta parte media. Esto acompaña a una dieta baja en carbohidratos. Si lo que quieres es tonificar. Cuando ya estás levantando mucho peso, es muy importante que pongas un cinturón. Mientras, no es necesario. Pues bueno, esto es un programa más. Ponte forma por Alfonso Torres. Nos vemos en la próxima. Adiós. Mira, yo también hago así como... Muchísimas gracias Alfonso, aunque no es lo mismo, pero es muy parecido. Pongan en práctica esos consejos y vive más. Muy bien, le damos la bienvenida aquí al estudio de la vida.